¡Suscríbete! Noticiero Ciudadano Se inauguró el Centro Judicial del Tena en la provincia de Napo Se levanta alerta de tsunami para las costas de Galápagos Ecuador se solidariza con México e informa disponibilidad de los consulados para atender a compatriotas Y en lo internacional, falta de combustible complica evacuación de Florida por huracán Irma Les contamos que la mañana de este viernes el presidente de la República, Lenín Moreno Presidió la inauguración del nuevo complejo judicial en la ciudad de Tena, provincia de Napo Los servicios que ofrece la edificación están operativos desde el 28 de agosto Previamente el mandatario recibió las llaves de la ciudad de manos del alcalde de Tena, Cleberrón El presidente de la Judicatura, Gustavo Yalc, posesionó a tres jueces de paz que cumplirán sus funciones en esta edificación Coordinar con otras instituciones del Estado para que todos los espacios en esta política nuestra de siempre De austeridad y del mejor uso de los recursos, tengamos espacios para el EQ911 E igualmente para la policía judicial, para la policía de tránsito, para la fiscalía, para la defensa pública De tal manera que varias entidades públicas han podido aprovechar estos espacios de este complejo judicial Que sin duda representa un avance enorme dentro de lo que significa la prestación del servicio de justicia Celebro y celebramos todos junto contigo la inauguración de este hermoso funcional complejo Que de acuerdo a lo que pude ver tenía tecnología de punta, tenía ciencia de última generación Es decir, todos los requisitos que se requieren antes del más importante Que son ustedes, queridos jueces, que son ustedes, queridos empleados judiciales No se olviden que no existe decepción más grande para un ser humano Que el tener la sensación de que no se está haciendo justicia De que se tiene la razón y que no se la han dado Es por eso que con el juicio tiene que ir, por supuesto, la explicación, la razón de cuál Adicionalmente el jefe de Estado brindó su respaldo a la gestión de Gustavo Yalc De quien dijo, conoce de su integridad, por lo que no podría llamarlo por un juicio Felicitaciones querido Gustavo, felicitaciones Realmente todos los que te conocemos sabemos de la integridad De la forma como tú manejas las cosas Le he manifestado a Gustavo Le he manifestado a Gustavo Le he manifestado al señor Contralor Subrogante que está encargado de la función Le he manifestado al señor fiscal Le he manifestado a la función de transparencia y control social Que tienen total autonomía e independencia para cumplir con su función Gustavo, yo conozco de tu integridad Por eso, por eso, sé que no podré nunca llamarte para influir en un juicio Jamás influir en que nadie tome una decisión En contra de la justicia, en contra de la ley, en contra de la verdad Pero, ¿cómo es y qué servicios tendrá el nuevo complejo judicial inaugurado en Tena? Veamos a continuación un informe sobre esta moderna infraestructura Que es la primera obra para la administración de justicia Construida en más de medio siglo en esta localidad Con el objetivo de brindar un servicio de justicia eficiente y oportuno A los más de 125 mil habitantes de la provincia El Consejo de la Judicatura incrementó el número de jueces Y hoy cuentan con 18 Además de aumentar la cobertura judicial Se solucionó el tema de infraestructura Y se construyó este moderno complejo judicial Para brindar una atención digna a la ciudadanía En este espacio de más de 7 mil metros cuadrados de construcción Atenderán la Dirección Provincial de la Judicatura de Napo La Corte Provincial de Justicia El Tribunal de Garantías Penales La Unidad Judicial Penal La Unidad Judicial Civil Y la Unidad Judicial de la Familia Mujer, Niñez y Adolescencia El edificio también cuenta con espacios donde funcionarán La Defensoría Pública y la Fiscalía Adicionalmente, existen instalaciones para el ECU 911 La Policía Judicial La DINAPEN La Policía de Tránsito La Unidad de Policía contra la Violencia Intrafamiliar Y el Ministerio de Justicia Un sistema integral de justicia al servicio de la ciudadanía Los usuarios de este complejo judicial También contarán con el servicio de mediación Alternativa para resolver los conflictos a través del diálogo Desde el 2014 hasta la fecha Los tres mediadores que laboran en esta provincia Han alcanzado mil setecientos setenta y seis acuerdos Evitando que estos conflictos se conviertan en juicios Los habitantes de NAPO cuentan también con diez jueces de paz Líderes comunitarios que tienen la facultad legal de tomar resoluciones En un marco de equidad y justicia El complejo judicial tiene ocho salas de audiencia Una cámara de GESEL Un archivo general Y siete ventanillas de atención al público Mientras realizan sus trámites Quienes acudan con sus hijos pequeños Podrán dejarlos al cuidado de profesionales encargados de la sala lúdica El Consejo de la Judicatura entrega este complejo judicial Con servicios unificados Un moderno modelo de gestión Tecnología de punta Y personal capacitado al servicio de los ciudadanos Cambiamos de tema para contarles que el presidente de la República Lenín Moreno expresó su solidaridad con México Tras el terremoto de 8.2 grados registrado la mañana de este viernes Y que ha causado la muerte de 35 personas hasta el momento Nuestro pueblo se despierta solidario con los hermanos mexicanos Presidente Peña Nieto cuente con Ecuador Señaló el presidente de la República Por su parte, la canciller de Ecuador, María Fernanda Espinosa Expresó sus condolencias con los familiares de las víctimas del movimiento telúrico Informó además que no se reportan ecuatorianos afectados por este fenómeno En un comunicado oficial, Ecuador se solidariza con México Por las afectaciones y pérdidas humanas debido al terremoto El texto ratifica que los consulados de Ecuador en ese país Están atentos a cualquier necesidad requerida por los compatriotas En casos de atención emergente El Ecuador cuenta con protocolos de actuación para asistencia a ciudadanos ecuatorianos En situación de vulnerabilidad Y anoche un sismo de 8.2 grados acudió a México El movimiento telúrico produjo una alerta de tsunami para las Islas Galápagos En la madrugada de hoy Por lo que la población fue evacuada Posteriormente se canceló la alerta Veamos el siguiente reporte Un sismo de magnitud 8.1 grados se registró el jueves en el sur de México Remeciendo la nación azteca y toda América Central El centro de alerta de tsunamis del Pacífico con sede en Hawái Emitió una alerta de tsunami para México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Honduras y Ecuador El Instituto Oceanográfico de la Armada Nacional y NOCAR estableció por su parte una alerta de tsunami para las costas de las Islas Galápagos No así para las costas continentales El Centro de Operaciones de Emergencia COE dispuso la evacuación focalizada de la población Asentada en las Islas San Cristóbal, Isabela, Santa Cruz y Floriana Y se habilitaron puntos de reunión y albergue alejado de las costas Las autoridades además dispusieron el retiro de las embarcaciones a 5 millas fuera de los puertos Y la suspensión del fluido eléctrico en algunas zonas cercanas a las costas posterior a la evacuación En las cuatro islas San Cristóbal, Isabela, Santa Cruz y Floriana se completó el proceso de evacuación sin novedades Los turistas foráneos en Galápagos cumplieron los protocolos para su traslado desde hoteles y centros de residencia hasta los puntos de reunión La secretaria de Riesgos, Alexandra Ocles, confirmó que un primer embate del fenómeno Se registraron oleajes de entre 25 y 41 centímetros de variación del mar Posteriormente a las 5 de la mañana el Hinoacar canceló la alerta de tsunami para las costas de Galápagos Eso nos permite a nosotros poder indicarle a la ciudadanía que es importante con calma y en orden Que pueda regresar ya a sus hogares a retomar su cotidianidad Sin embargo queremos ratificar la necesidad de por prevención No acercarse a la playa, no realizar de alguna manera actividades en esa zona para precautelar la vida de todos y todas Estuvimos en Santa Cruz con 1.300 personas Isabela 2.000, San Cristóbal 1.000 También fueron evacuados los hospitales hacia centros de salud y otros con alta voluntaria Hemos tenido la acción del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos Lo que ha permitido un trabajo articulado La población está ya en sus hogares Cambiamos de tema Hoy 8 de septiembre Quito cumple 49 años como Patrimonio Cultural de la Humanidad Para ello se han preparado actividades y exposiciones que muestran la belleza de la carita de Dios Y dan cuenta de su historia a lo largo del tiempo Un día como hoy, 8 de septiembre de 1978 Quito fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad Su centro histórico, el mejor conservado y más extenso de América Con 320 hectáreas, 40 iglesias, 16 conventos y monasterios Y alrededor de 5.000 inmuebles patrimoniales Le otorgaron este reconocimiento a la capital de los ecuatorianos A propósito de esta fecha, el Palacio de Gobierno presentará la muestra Quito Patrimonio Vivo Desde el viernes 8 hasta el miércoles 13 de septiembre Esta exposición muestra la riqueza inmaterial de la ciudad Como es el caso de las personas que aún conservan antiguos oficios Esta recopilación de imágenes es el resultado del trabajo de los fotógrafos de la Presidencia de la República Quienes recorrieron el llamado casco colonial en busca de estos personajes que han sobrevivido con el tiempo Como es Jorge Rivadeneira, experto en la elaboración de trompos Cuyo taller está ubicado al lado del expenal García Moreno en el barrio de San Roque Los recorridos turísticos son gratuitos y solo requieren presentar un documento de identificación Y solicitar un ticket en el stand ubicado en las calles Espejo y García Moreno Los horarios de atención son de martes a viernes de 9 horas a 19 horas 30 Los sábados de 9 horas a 21 horas 30 Y el domingo de 9 horas a 17 horas Según datos de la Presidencia, en agosto 12.758 personas visitaron el Palacio de Gobierno Convirtiéndose en una de las edificaciones más visitadas por la ciudadanía Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano Hacemos una rectificación a la nota anterior Hoy Quito cumple 39 años y no 49 como habíamos mencionado Como patrimonio cultural de la humanidad Amigos, amigas televidentes, es momento de hacer una pausa Pero quédese con nosotros, regresamos con las noticias nacionales Inicio de espacio promocional ¡Suscríbete al canal! Ven a Pululagua y descubre lo mejor de ti Reservajeo Botánica Pululagua Como ningún otro, todo en un solo lugar Tan cerca All you need is Ecuador Ecuador es todo lo que necesitas Tu plan siempre es crecer Desde muy niño amé mucho a mi tierra Nací, crecí, vivo en un entorno natural Nuestros vinos y licores Rancho Alegre se han convertido en un producto símbolo de Zamora Chinchipe Me dedico a buscar el incremento del turismo en la provincia de Zamora Chinchipe Tengo este centro de rescate y conservación Con eso que poco a poco vaya tomando una conciencia ambiental Nací desde 1950 Vinos de mora y de papay Producimos el licor de arasá, de cacao, de maracuyá Nosotros a través del internet estamos viendo ejemplos de otros lugares Estamos tratando de hacer un buen proyecto para que la gente del exterior venga a descansar acá Siempre hacemos contactos en Quito, Guayaquil, Santo Domingo, Cuenca, Loja Hacen los pedidos y nosotros les enviamos Nos han llamado de Paquilla, de Zumbi Zamora es uno de los sitios más agradables para poder vivir Me siento orgulloso cuando la gente dice Realmente usted vive en el paraíso Toda la materia prima es de Zamora Es la tierra que nos ha bendecido con todos los frutos que nosotros producimos ahora Para nosotros es una gran satisfacción poder recuperar animales que llegan enfermos No agredir a la naturaleza, es decir, a sus plantas, a sus animales Sino más bien conservarlos Mientras conservemos la naturaleza Podremos seguir viviendo muchas generaciones más Yo considero que hay mucha esperanza en que crezca el turismo en la provincia de Zamora, Chichipe Tu plan siempre es crecer y el nuestro también Y tú, ¿qué planes tienes con CNT? Fin de Espacio Promocional Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía Les contamos que la ley para la aplicación de la consulta popular del 19 de febrero Sobre paraísos fiscales Fue publicada este viernes 8 de septiembre En el suplemento número 75 del registro oficial La norma viabiliza el mandato popular expresado en las urnas Para que los funcionarios públicos y autoridades de elección popular No tengan bienes o capitales en países considerados paraísos fiscales Excluye de esta excepción a becarios Funcionarios del servicio exterior Y los candidatos a asambleístas Por las circunscripciones del exterior Cuya residencia corresponda a una jurisdicción de esta naturaleza Revisamos otros temas Más de 66 mil jóvenes aceptaron el cupo asignado Para estudiar en las universidades estatales del país La CNSID informó que los aspirantes Que no alcanzaron una asignación Podrán postularse nuevamente Un total de 66 mil 116 jóvenes a nivel nacional Aceptaron su asignación de cupo Para continuar con los estudios universitarios Así lo informó la Secretaría de Educación Superior Ciencia, Innovación y Tecnología CNSID La entidad señaló que existen 11 mil 359 cupos Que se pondrán a disposición de los aspirantes En un proceso adicional de postulación De estas plazas disponibles 5 mil 646 pertenecen a 30 universidades públicas 362 a 20 universidades privadas Y 5 mil 342 a 84 institutos públicos Los aspirantes que no hayan alcanzado un cupo Recibirán un correo electrónico Para que puedan ingresar a su cuenta Cervachiller y revisar la oferta disponible Del 8 al 10 de septiembre Podrán ingresar a dicha página Y postular a una opción de carrera Según la CNSID Las carreras que todavía cuentan con cupos disponibles Son turismo, biotecnología, computación Agroindustria, mercadotecnia, entre otras Las carreras universitarias que prestan mayor aceptación Por parte de los postulantes son Administración de empresas, contabilidad y auditoría Ingeniería civil, ingeniería industrial Enfermería y economía A decir del titular de la CNSID Augusto Barrera La oferta académica superior solo en 2017 Registró un incremento del 32% Luis Andrade, Noticiero Ciudadano El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES mantiene un buen estado económico Esta información la dio a conocer Richard Espinosa, presidente del directorio De esta entidad pública Las finanzas del Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social gozan de buena salud Pues son siete veces mayores A lo que registraba la institución En 2006 Según lo detalló Richard Espinosa Presidente del directorio del IES En una nota publicada por Diario El Telégrafo El funcionario puntualiza que en 2007 El ingreso del IES Era de 2.604 millones de dólares En 2016 Ascendió a 7.056 millones Y a diciembre de este año La entidad proyecta 7.800 millones Explica que ahora ya se evidencia Que el IES Es la primera alternativa para el ciudadano Ya no es la segunda o la tercera Como era antes En cuanto a la rentabilidad El directivo precisa Que el promedio del banco Del Instituto de Seguridad Social VIES Es de alrededor del 8% anual Y en 2006 Cuando no existía el banco Este indicador Era de apenas Del 0.3% Según el funcionario En 2006 El portafolio de inversiones Del instituto Tenía 2.400 millones de dólares Este rubro que desde el 2010 Es administrado por el IES En la actualidad Suma 18.328 millones También da a conocer Que de ese capital Más de 6.000 millones Están en manos de los afiliados A través de créditos hipotecarios Que son cancelados En plazos de entre 10 y 25 años Otro monto importante Equivale a 2.000 millones Que se han entregado En préstamos quirografarios Cerca de 1.000 millones de dólares Están invertidos En empresas privadas 7.500 millones En bonos Y 58 millones En créditos prendarios Carolina Díaz Noticiero Ciudadano El proyecto de ley orgánica De derechos lingüísticos De pueblos y nacionalidades Será sometido A consulta prelegislativa Así lo resolvió El pleno de la asamblea Tras cumplirse El primer debate De la propuesta La discusión Se enfocó En la necesidad De contar con una normativa Que proteja Las lenguas ancestrales Con 122 votos afirmativos Fue aprobada La ejecución De una consulta prelegislativa Moción del presidente De la comisión De derechos colectivos Jorge Corozo Como un elemento sustantivo Para la aprobación Del proyecto de ley orgánica De derechos lingüísticos De pueblos y nacionalidades Al interior del pleno De la asamblea nacional Se generó Un amplio debate Alrededor de este proyecto De ley Que busca garantizar Y proteger Las lenguas ancestrales Del país El asambleísta Jorge Corozo Explicó que el Estado Es el principal garante De derechos Garantizará La conservación Protección Conocimiento Uso Rescate Y vitalidad De las lenguas ancestrales El legislador Tito Puanchir Denunció el hecho Que Ecuador No tenga normativas Que prevengan La desaparición De estas lenguas ancestrales Pues es inadmisible Que luego de transcurridos 187 años De vida republicana El Ecuador Siga careciendo De una normativa Que institucionalice Que institucionalice E identifique En nuestro ordenamiento jurídico Los idiomas ancestrales Por su parte La asambleísta Marcelo Guindio A conocer diversas cifras Que reflejan La realidad De estas lenguas En el país El 32,6% De los indígenas Ecuatorianos Es decir Casi 332 mil Miembros De una comunidad Pueblo O nacionalidad Ancestral Según el último Censo poblacional Domina solamente El idioma Castellano Señala que Ecuador Se registran Dos lenguas Extintas Dos En situación Crítica Cuatro En serio Peligro Seis En peligro Y una En situación Vulnerable En Ecuador Existen 14 lenguas De 18 Pueblos Ancestrales A nivel mundial 10 lenguas Desaparecen Cada año El 11 de septiembre De cada año Nuestro país Conmemorará El Día Nacional De la República Así lo resolvió El Pleno De la Asamblea Este jueves En dicha fecha En el año De 1830 Se firmó La primera Carta Política Del Ecuador Con 115 Votos Afirmativos Se aprobó El proyecto De resolución Para declarar El 11 de septiembre De cada año Como el Día Nacional De la República Iniciativa Del asambleísta Israel Cruz Nosotros Como chimboracenses Y riobambeños Unos de nacimiento Otros de corazón Nos preocupamos En festejar Una fecha Donde nació El Estado Ecuatoriano Precisamente El 11 de septiembre De 1830 Fue firmada La primera Constitución Política Del Ecuador En la ciudad De Riobamba El legislador Agradeció A todos Los asambleístas Que votaron A favor De su propuesta Y explicó Por qué Dicha ciudad También es conocida Como la ciudad De las primicias Creíamos conveniente De que esta fecha Era importante Recordar Y hemos llegado A la sensibilidad De la asamblea Nacional Y hemos demostrado Al pueblo ecuatoriano Que cuando se trata De asuntos Nacionales Mire Hubo consenso De todos los bloques Ahí nació La primera radio Del Ecuador Ahí nació La primera banca Del Ecuador Era la capital Ferroviaria Del Ecuador Y vaya Ahí nacieron Los primeros Historiadores La resolución Establece Que las unidades Educativas Del país Conmemoren Dicha fecha Y que el pleno De la asamblea Nacional Sesione Todos los 11 De septiembre En la ciudad De Riobamba Como un homenaje A esa ciudad En las noticias Del mundo Les contamos Que México Fue golpeado Por el peor sismo En 100 años Un terremoto De 8.2 grados Mientras que El huracán Irma Continúa Con su devastación En el Caribe Y se aproxima A la Florida Les contamos Estas y otras Noticias En el siguiente Resumen Un potente Sismo De magnitud 8.2 Sacudió México En la medianoche Del jueves Y dejó Al menos 15 muertos El terremoto Más fuerte En 100 años Ocurrió cerca De la localidad De Toralá En el estado De Chiapas Y según El presidente Enrique Peña Nieto 50 de los 120 Millones de mexicanos Lo percibieron 10 personas Fallecieron En una zona Montañosa Del estado De Oaxaca 3 en Chiapas Y 2 en Tabasco Las autoridades Temen que aumente La cifra De víctimas También alertaron Que podría registrarse Una réplica Superior a 7 En las próximas Horas Mientras que La alerta De tsunami Lanzada Tras el sismo Fue levantada En la madrugada México Todavía recuerda El sismo De 8,1 Grados Que en 1985 Dejó Más de 10.000 Muertos Si bien Organizaciones Civiles Estiman Que fueron Más del doble Desde aquel Episodio Se han endurecido Las reglamentaciones En construcciones Y planes de protección Civil en el país Uno de los que Registra mayor Actividad sísmica En el mundo Las autoridades Estadounidenses Ordenaron el jueves La evacuación De cientos de miles De personas En el estado De Florida Por la próxima Llegada del huracán Irma a la costa La única forma De conducir Fuera de la península De Florida Es hacerlo hacia el norte Pero las personas Que quieren abandonar Miami Han encontrado Muchas estaciones Sin combustible Y largos Embotellamientos De tránsito Estamos siguiendo El curso Aún no sabemos Así que estamos Viendo las noticias Ahora es categoría 5 Estamos esperando ¿Sabes? Si golpea tierra De algún tipo Espero que reduzca Su poder A su paso Por las islas Del Caribe Irma ha dejado Al menos 10 muertos Y una fuerte destrucción En territorios Como San Martín Barbuda Y las Islas Vírgenes Se prevé Que el huracán De categoría 5 Impacte Florida La noche del sábado No estoy preocupada Por mí Estoy tranquila Pero preocupada Por la gente Que vive aquí Porque podría causar Mucho daño Y es horrible Porque no hay nada Que puedas hacer Al respecto Unas 31 mil personas Fueron evacuadas De Los Cayos Las islas de Florida Mientras que Unas 150 mil personas En Miami Beach También deberán Irse del lugar Ante cientos de miles De fieles En el Parque Simón Bolívar De Bogotá El Papa Francisco Llamó el jueves A disipar las tinieblas De la sed de venganza En un país Que busca reconciliarse Tras medio siglo De conflicto armado Las tinieblas corruptoras De los intereses Personales O grupales Que consumen De manera egoísta Y desaforada Lo que está destinado Para el bienestar De todos Las tinieblas Del irrespeto Por la vida humana Que ciega a diario La existencia De tantos inocentes Cuya sangre Clama al cielo El pontífice argentino Llegó el miércoles Para llevar a cabo Su primera visita A Colombia Con un mensaje De apoyo a la paz Tras el acuerdo firmado Con la guerrilla comunista De las FARC Y los diálogos Con el ELN El último grupo rebelde activo Se esperaba la asistencia De al menos 650 mil personas En este gran parque En la ciudad De 8 millones De habitantes La compañía SpaceX lanzó Con éxito El jueves La mininave espacial Secreta no tripulada Del ejército Estadounidense X-37B El cohete Falco 9 Despegó A las 10 horas Locales De Cabo Cañaveral En Florida En un lanzamiento Que estuvo en suspenso Por el gran huracán Irma Que se dirige Hacia el sureste De Estados Unidos La primera etapa De la nave Volvió a aterrizar Lentamente Menos de 10 minutos Después del lanzamiento Una maniobra delicada Que ya empieza A ser rutinaria Para SpaceX Se trata de la segunda operación Que la empresa Hace para el Pentágono Luego de que en mayo Pusiera en órbita Un satélite secreto La nave espacial X-37B Es uno de los dos aparatos De este tipo Conocidos del ejército Estadounidense La Fuerza Aérea Informó en un comunicado Que para esta misión La nave transporta Pequeños satélites Hará la demostración De un acceso Más rápido al espacio Y permitirá probar Tecnologías espaciales Emergentes Amigos Amigas televidentes De esta manera Llegamos a la parte final De la emisión central De su noticiero ciudadano Gracias por su fiel sintonía Mi nombre es Luis Andrade Más noticias Hoy a las 7 de la noche Hasta pronto